Uno, dos... Disculpe, por aquí. Espera, espera, espera. ¡Pero eso no es tópico! ¡No me mojaste toda! Lo siento. Ay, lo siento. Se me pasa por estar en este pueblucho. Bueno, bienvenida. ¡No me toques! Tu mano pegajosa. Tranquila. Hola, soy Carlos. Bueno, el famoso Carlos. Y además, no sabes lo que puedo hacer con esas manos. ¡No me toques! A ver, ¿esto es la Santa Cruz? ¿Sí? ¿Dónde está por aquí? Ay, qué asco. ¿Sabes qué? Luego me retiro. ¡Hey! ¡Señora Pamela! ¡Pamela! ¡Pamela! ¡Mi amor! Ay, ¿pero a ti qué te pasa? ¡Respétame! Ay, 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 ay. A ver, a ver, para. Oye, ¿quién habla de respeto? ¿Y no te acuerdas de que te estabas revolcando con el vecino? ¡Ah! Y también con el otro vecino. Y con el amigo de vecino. ¡Ay! ¿Sabes que no es así? A mí no se me olvida nada. Estoy aquí porque soy todo un caballero. Y además, vine a regalar esta máquina que funciona perfectamente. Y otra cosa. Creo que una mujer que se respeta solo debería tener a una manguera como tú. No tres ni cuatro. ¡Ah! ¡Ey, señorita! ¡Ay, no! ¡Detente! 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 Tengo este paraguas y puedo usarlo en tu contra, ¿eh? ¡No sabes de lo que soy capaz! Ya, tranquila. No te haré nada. ¿Tú otra vez? ¿Qué quieres? Ay, tranquila, pero no me grites. A ver, no tengo dinero. Bueno, no lo cargo encima. Si quieres puedo ir al banco y ya, pero desaparece. Cógelo con calma. ¿Crees en las magias? ¿Qué? ¿No crees en las magias? ¡No! Ay, ¿nunca has visto esas películas de cuentos de hadas? ¡Guau! ¿Sabes por qué esta hermosa ramita salió de tus oídos? ¿Por qué tú la pusiste ahí? Claro que no. Porque salió de los oídos de una princesa. Ay, por favor, no seas patético. Ay, pero al parecer no viste que fue real. A ver, mira, no estoy para relajos. ¡Guau! ¡Guau! Al parecer también das prendas. ¿Y eso a quién se lo robaste? No se lo robé a nadie. Es para ti. ¿No te imaginas las cosas que podemos encontrar en la basura? ¡Ay, no! ¡Qué asco! ¡No! Ay, pero ¿y por qué lo tiras? Mira, es de buen material y vale mucho dinero. Hay personas que no lo necesitan, pero yo sí. Bueno, semana poco te vas a alargar, ¿eh? Mira, ya, ya está. ¡Sontento! Ahora retírate, por favor. Adiós. Bye. Ah, y otra cosa. Señora Pamela. ¿Cómo sabes mi nombre? Ay. Al parecer creo que esto le pertenece. Ay, mi pasaporte. Gracias. Venga, mucho cuidado. Sí, ya, te puedes... Bye. Ay, no, 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 no. Definitivamente la falta de hombre hace que me dé apetito por cualquiera. Mejor enfócate. Ay, no. Ay, mire Miguel. Qué pereza. Por favor, perdóname. Vuelve conmigo. No tengo nada que perdonarte. Te dije que ya no quiero estar contigo. Tú no quieres formar una familia conmigo. Además, yo necesito a una persona que quiera tener metas conmigo, que se quiera comprometer. Yo quiero un futuro con alguien. Y tú no quieres eso. Lamentablemente no podemos estar juntos. Pero mi amor, ¿para qué quiere casarte? Si todos los matrimonios al final quedan mal. Es más, ¿quieres una familia? Está bien. Te voy a comprar un gatito o un perrito o lo que sea. ¿Cómo vas a comparar un gatito o un perrito o cualquier animalito con un hijo? Estás mal, ya. Yo no puedo seguir así. Yo necesito comprometerme con alguien. Y lamentablemente tú no quieres hacer eso. Entonces no podemos seguir juntos. Y además ya yo estoy comprometida. Mira. ¿Ves? Me comprometí. No te creo. No tienes lo suficiente tiempo para comprometerte con otra persona. Pues déjame decirte que sí. Porque el tiempo se va volando. Y ya las personas de hoy en día sí se quieren comprometer. Ya no hay que conocerse tanto para eso. Porque yo soy bien adulta. Y soy bastante madura. Entonces sí conozco una persona que quiere estar conmigo. Y además... Bueno, mi amor, ven. Sí, sí. Ven papito, ven. Te lo presento. Él es mi futuro esposo. No sabía que conocías a Calgolandia. ¿Un vagabundo? ¿Tienes a un vagabundo como novio? No, no, no. A ver, no es un vagabundo. Él es el dueño de todas estas tierras. Lo que pasa es que él se viste así porque es humilde. A ver, a ver, a ver. ¿De dónde se conocieron? Eh... Nos conocimos en... Salvador, Cancún. ¿Cierto? Sí, sí, sí. Pero que Cancún queda en México. Lo que pasa es que al parecer tú no has viajado mucho. Porque ya hay una pequeña ciudad que le llaman Cancún. Y además también hay una cascada. Y ya se bañó mucho en la cascada. Pero... Tú le tienes fobia a la cascada. Eh... Lo que pasa es que la cascada la compré yo. Y además hay mujeres que... Cuando consiguen un hombre mejor, hacen muchas cosas con él. Sí, ya yo estoy más atrevida después. Y ha hecho tantas cosas conmigo que creo que contigo me trae. ¿Sí, mi amor? Todavía no me convence. No le creo media palabra. Ay, ay, ay. Mira, no tengo por qué explicarte mis intimidades con ella. Pero es la verdad. Sí, me siento. Estamos comprometidos. Sí. Ok. Para mí, que esto es un plan tuyo. Para alejarte de... Para alejarme de ti. ¿Saben qué? Es un plan o le pagaste. Ah, ¿tienes pruebas? Por favor. ¡Qué asco! Voy a tener que lavarme la boca con cloro. No. Pero yo no. Estaba muy rico. Ven, cállate. Yo creo que... Vamos muy bien. Y apenas que nos conocemos. Imagínate unos tantos años. Ah, no, no, no. Por favor. No te hagas ilusión. Esto fue simplemente para que mi ex salen. Así que... Tú y yo... Nada que ver. Pero se sintió rico. Pues que no. Claro que no. Uy, no. Y se te ocurra volver a pasar de hoy. ¡Carlos! ¿Oye? No puedo creer que me estés engañando con esta versión barata de Shakira. Perdón, linda. Quisieras tú verte como yo. Ni siquiera volviendo a nacer lo vas a lograr. Así que ubícate que no somos... ¡Estás loca! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! Tranquila, tranquila, tranquila. Ya basta. Yo sé que tengo un sex appeal bastante alto, pero... Por favor. Lo que crees que la tengo toda así. ¿Qué? Lo tuyo y lo mío hoy terminó. ¿Cómo puedes terminarlo de nosotros sabiendo lo que yo he hecho por ti? ¿Lo que hiciste por mí? Sí. Sí. Acostaste con el vecino, con el amigo del vecino. Y cuando nos mudamos a la otra casa, también con el vecino. Ay, pero ya sabes que yo he cambiado y te lo he dicho. ¡Cambié! Sí. Cambiaste de hombres a hombres. Y de verdad yo creo que ya lo tuyo y lo mío no va a funcionar. Porque yo tengo un nuevo dios en mi corazón. Sí. Tiene una nueva... Una nueva mujer que sí me ama y me respeto de verdad. ¿Cómo puedes casarte con esta y no conmigo? Porque... Sí. Y además estamos comprometidos. ¿Ves? ¡Mira qué grande es! Así que... Te puedes ir. Ay... No, Laura, no. ¡Me la vas a pagar! ¡Ya verás que me la vas a pagar! ¡Oh! ¡DANYAN! ¡Me estás aprovechando, eh! ¡Qué asco! ¡Te dije que no me besaras! Ay, pero... Yo creo que... Si te gusta, ¿no? No, no me gusta. Ay, me das asco. Además estás todo mugriendo, apestoso, cochino, asqueroso. ¡Ay! ¡No te soporto! ¿Cómo tú tienes que bañarte? Ay, no lo he contado. Pero con una condición y bajo mis términos. ¿Cuáles? Nada de luna del viento. Y te vas a alejar de mí, ¿eh? Eso crees. Tú por tu lado y yo por el mío. Está bien. ¿Me entendiste? Sí. Ok. Ok. Vamos. ¿Qué haces en mi cama? Eh, tranquila. Jebecita, no se ponga tan grosera. Lo que pasa es que le estaba calentando la camita para que duerma así. ¿Verdad? Sí. Yo voy a dormir ahí, pero tú no. Tú vas a dormir en el piso. ¿Sí? A ver, a ver. Usted y yo teníamos un trato. Yo dormía con usted y usted le daba celos a su noviecito. Bueno, a su calvito. Así que... Usted es la que sabe. Si no, no hay trato. Yo duermo aquí con ustedes abrazaditos. De acuerdo. Pero una cosa. Aquí hay una línea invisible. Tú no vas a pasar para acá ni yo tampoco para allá. ¿Entendiste? No, no. No, no. Ok. Aunque sabes algo. Las líneas se hicieron para cruzarse. Sí, pero no la vas a cruzar. Bueno, lo que pasa es que tengo una invisible y no la veo. Pero ya, ya, tranquila, descansa. Yo estoy aquí para cuidar sus sueños. Aunque les digo algo. Yo vine a este país con el sueño americano. Y yo creo que ya tengo mi sueño americano. Ajá, sí, sí. Qué interesante. Bueno, ya no le quiero más tiempo. Ya, apure descansar. Amor. ¿Qué quieres? Bueno, no, tranquila, descansa. Solo le voy a hacer un pequeño cuento como me hacía mi mamá antes. Espera, espera, espera. ¿Te bañaste? ¡Ay, no! Bueno, bueno. De bañarme no, pero de... Agüita así, porque imagínese. ¡Asco! Lo que pasa es que tengo mi sexapir y si me baño se me puede ir. ¿Por qué crees que la tengo así? ¡Ay, ya cállate con chiste, duérmete ya! Ya, está bien. Buenas noches, bebé. Pronto voy a cruzar esa frontera. No. Bueno, que te voy a hacer un cuento para que duermas bien. Así duerme con los angelitos. Un cuento que me recuerda muy bien a mi madre. Siempre me la hace antes de dormir. Me voy a inventar uno de la ocasión. No, no, no es necesario. Puedes dormirte ya. Había una vez un chico inmigrante muy guapo y apuesto. El cual un día iba cruzando la frontera y de repente se encontró con una preciosa y bella... ¡Hey! Reina. Y fueron felices, felices, con muchos hijos, felices para siempre. Sí, pero puedes decírmelo más lejos. No tienes que acercarte tanto, te estoy escuchando. Bueno, está bien, que descanse. Amor. ¿La despierta? A ver, ¿por dónde te apagas, eh? ¿Cuál es el botón para darle? Quiero dormir, por favor. Está bien. Princesa, ¿estás durmiendo? ¡Hey! ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Te puedo hacer una última pregunta? ¿Te vas a dormir si la haces? Sí. A ver, dime. ¿Por qué haces esas cosas? O sea, usarme a mí para darle celos a tu exnovio, novio, como sea, carbito, como sea, que le quieras llamar. ¿Por qué hacen eso? A ver, ¿quieres saberlo? Sí. Mira, resulta que él es el hijo del alcalde. Y nosotros tenemos seis años de relación. Y nunca me ha propuesto matrimonio. ¿Ves creerlo? Teniendo tantos tiempos juntos y ni siquiera ha tomado la iniciativa. Y por eso fue que vine a este pueblo, así... Él va a sentir que me perdió. Una vez ya que me haya perdido, me va a querer valorar y ese me va a perder. No, 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 no. Yo la verdad que no entiendo las cosas. ¿Por qué? O sea, tú le das celos conmigo, le haces creer que te casas conmigo, vienes, me traes a tu casa y todo para que se sienta celoso y hacerle creer que te vas a casar conmigo. Bueno, bueno, a ver, a ver, las cosas no fueron así, el plan no era ese. El plan era que se iba a arrepentir y me iba a proponer matrimonio, pero se dio cuenta de donde vivía y apareciste tú, entonces se me complicaron las cosas. Y además, ustedes dos siempre son así. Sí, es tarde o temprano, se va a arrepentir, porque ustedes funcionan de esa manera, se sienten presionados. O sea, que tú crees que porque le hagas creer que te vas a casar conmigo, se va a casar contigo. ¡Obvio! Bueno, así piensan las mujeres, los hombres pensamos distante. Bueno, veo que a ti no te está yendo muy bien, ¿por qué la loca vez a te dejó? Digo, la dejaste. Ay, bueno, ya escuchaste un poco afuera. Lo que pasa es que al principio estaba todo bien. Bueno, yo ya me dijo que viniera para acá para hacer los papeles. Y de verdad no queríamos. Pero un día, empezó todo era la puerta del vecino. Al otro y al otro. Más que después, imagínate. Yo soy muy maravillante, apuesto, tengo mi dignidad. Bueno, sigo siendo pobre y sin ver abajo y sin nada, pero mi dignidad nunca lo quedaré para el suelo. Bueno. ¿Qué hagas? ¿Pero ya empezaron a dormir? Sí. Ay, cállate, Dios. ¿No deberíamos apagar la luz para dormir? No tengo miedo a la oscuridad. Yo también. ¿Qué? No, no, que aquí estoy para cuidar tus sueños. Seré tu cuidador. Guau. Contigo, cuéntame. Amor. Ay, Dios. ¿Qué quieres? Dios, ¿qué quieres? Ni siquiera lo quieres, ahora una pregunta. Bueno, es más, le quiero decir algo. ¿Ya es lo último que me vas a decir? Sí. A ver, dime. No sé por qué se empeña en querer casarse con un hombre que ni siquiera la quiere ni la valora. Mucho menos de eso. Yo creo que un hombre que quiera una mujer, muevería cielo, piedras y montañas por estar con ella. Y no es una persona como usted. Muy linda. Y aunque no la conozco mucho, sé que tiene un corazón muy grande. Y es una mujer que vale más de lo que cualquier hombre en la tierra puede dar. Debería estar con un hombre que sí la quiera, que la respete y que la valore. Y que le muestre todo su cariño y respeto. Espero que este consejo haya valido la pena. Bueno, descansa, amor. Bueno. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. ¿Y Carlos? ¡Carlos! ¡Ven! ¡No soy para bromas! ¡Ay, pero si es temprano! ¡Ay, no! La loquita de nuevo. ¡Ay, pero oye! ¿Qué te pasa? ¿Qué haces? ¿Por qué me mojas? Solo vine a saber dónde está Carlos. ¡Ay, pues no lo sé! Ando buscándolo también. ¡Ay! ¿Cómo que no sabes dónde está? ¿No que eres su prometida? Sí, pero no sé dónde está, salió temprano y no sé dónde fue. ¡Ay! ¿Acaso no sabes qué? Él sale todos los días a las seis de la mañana. ¿No sabes hacer qué? ¡Ay! Y supuestamente eres su prometida. ¡Ay! A ver, ¿qué quieres? ¿Qué haces aquí? Quiero saber si en verdad amas a Carlos. ¿Por qué tendría yo que decirte? Yo no tengo que darte explicación. Solo dime por qué lo amas. No tengo por qué explicártelo. Lo amo porque... Porque sí. Ok. Entonces, ¿por qué quieres estar con mi Carlos? A ver. ¿Quieres estar con mi Carlos? Porque ya no es tuyo. Porque es una persona súper alegre. Es maravilloso. Es una persona que tiene un buen sentido del humor. Me encanta cómo me ha... Ay, mira, cállate ya. Y cuando estamos a solas, ni te imaginas lo que hacemos. Estúpida. Ay, no más que tú, linda. Hola. A ver. ¿Dónde estabas? Tranquila, cálmate. Traje esto. ¿Y eso qué es? Es para que te desayunes. A veces una mujer como tú, la hay y no puede comer cosas. ¿Eso es chatarra? Bueno. Claro que no. Y dime, ¿dónde estabas? ¿Por qué saliste tan temprano? ¿Qué es lo que haces? Bueno, te cuento. Todos los días en las mañanas voy al parque. Ahí me junto con unos niños, los cuales también son emigrantes como yo. Los ayudo, recoleto el desayuno y les doy algo de desayuno para que por lo menos tengan algo en las mañanas. No sabe yo. Sí, eso es lo que hago para poder sentirme útil en la vida. ¿Entonces me invitas a mi casa? Sí, vamos a desayunar porque esto no lo vamos a comer. Me traigo porque soy buen esposo, ¿eh? Ay. Y la comida estuvo deliciosa, ¿no? No me hable de esa porquería. Que hasta mal me cayó en el escondo. Me gustó. A mí no. Ya, tranquila. Y aparte de eso, ¿qué hacemos aquí? Ya vas a ver. Mira, ahí viene. Mi amor. Quiero que me perdones, por favor. Regresa conmigo. Mira, voy a hacer todo lo que tú me pidas. Si quieres, está bien. Vamos a tener una familia. Vamos a tener hijos. Es más, 15 hijos si quieres. Yo lo que quiero que tú sepas es que tú y yo nacimos para estar juntos. Somos el uno para el otro. Bueno, me parece bien. Y además, tengo algo que sé que siempre has querido. Ay, no. A ver, a ver, a ver. Espera, espera. ¿Qué haces? Espérate. Porque creo que esto merece que me expliquen. Porque además ella y yo estamos aún comprometidos. No, eso es lo que quería. O sea, sí. Ya, ya, ya. Te puedes parar con ese pantalón demasiado caro y lo estaba trujando. Espérate, espérate. Y creo que tengo que hablar con ella. ¿Hablar qué? ¿Qué tenías que...? Un minuto. Pero, pues... ¿Qué? Suéltame. Si era lo que quería. Mira. Solo escúchame. ¿Qué? Mira. Yo sé que... Él no te ama. Y en el fondo sé que tampoco tú lo amas. El sueño de cada persona es estar con una persona que realmente lo quiera. Que lo valore. Que lo respete. Que le dé a entender que el mundo sin ella no es nada. Pero si es lo que quieres, no te dejaré ir. Míralo. Él no te ama. No vino hasta aquí solo para cumplir un capricho tuyo. Y cuando viene a ver, solo te quiere. ¿Sabes para qué? Para hacerte sufrir. Buscarte a una persona que de verdad quiera estar contigo. Mira. Creo que estuviste malinterpretando las cosas. ¡Date prisa! Esto no va a funcionar. Y... Creo que... Deberías de buscar el sueño americano tú. Suerte. Debes ser marionista. Ya sabía yo que todo era una falsa con Carlos. ¿Dónde él está? Mira, no tengo que explicarte nada. Y ni siquiera sé dónde está. Y si supiera, tampoco te dijera. Claro que sabes dónde está. Te dije que no sé. Ya que todo era una falsa. A ver, señorita. Más le conviene que colabore. ¿Dónde está el señor Carlos Pérez? Señoras. Oficial, disculpe, pero de verdad no sé dónde está. Usted sabe que él está en proceso de deportación. Sí. Y si usted incurre en mentirle a la justicia, enfrenta un cargo de hasta dos años de prisión. Entiendo, pero vuelvo y le repito, no sé dónde está. Ay. Oficial, vámonos, que yo sí sé dónde él está. Hoy mismo se irá para su país de pobre. Ay, no, tengo que ayudarlo. Espera, pero... ¿Y qué? ¿Qué? ¿No vamos a casar, sí o no? ¿Estarías dispuesto en dejar todo por mí? ¿De qué me hablas? Exacto. Ni siquiera sabes lo que quieres. Aquí está tu anillo. ¡No, oficial, no se lo lleve, por favor! ¿Qué dice eso, señorita? Él ya va a tener sus documentos, se va a casar conmigo. ¿Cómo? Sí, como le digo, se va a casar conmigo. A ver, ¿cómo yo sé que usted no me está mintiendo? Ay, a ver, oficial. Usted sabe cuando una persona está súper enamorada de la otra, que no le importa cruzar fronteras, romper las reglas, simplemente por estar con esa persona que tanto desea. Bueno, este es mi caso y yo quiero formar algo con él. Entonces, de ahí van a salir los documentos. Por eso le digo que no se lo lleve. Bueno, eso lo entiendo, porque a mí una vez me pasó. ¡Ay, de por Dios! ¡Eso es mentira! ¿Cómo cree usted eso, oficial? ¡Si apenas se conocen! ¡Se conocen hace días! ¡Bueno, eso es imposible! ¡Eso fue lo suficiente! No, oficial. Ellos están juntos solamente por los papeles, como lo hizo él también conmigo. A ver, usted está confesando un delito. Puede enfrentar dos años de cáncer, ¿sabía? Bueno, oficial, ya sabe a quién tiene que llevarse. Vamos a hacer algo. Vamos, perdón, vamos. Hombre, nos llevo a todos. Tú decides. Gracias, oficial. A ver, señorita. Entonces, ¿realmente usted ama a este hombre? Sí, profundamente. ¿Tú? Sí. Bueno, como me gustan las novelas de Facebook, les voy a perdonar. Por eso sí, les doy un plazo de dos semanas para que se casen. Ese es el tiempo suficiente. Gracias, oficial. Bien. Si no lo hacen, me los llevo a los dos. Felicidades. Gracias. Uf, ya la que me libraste, ¿no? Muchas gracias. Ya hiciste mucho por mí. Te arreglaste demasiado. Ya deberías irte con tu novio o con tu esposo. Pero sí estoy con él.